Señoras y señores, como lo había anunciado, está con nosotros la abogada María Cárdenas del equipo de CHS Alternativo. Hay una interesante iniciativa que se ha puesto en marcha, no solamente en nuestra ciudad, también en otras ciudades de nuestro país. Es una campaña en realidad para la prevención de la violencia en Internet, ojo papá, para niñas, niños y adolescentes. Navego tranquilo, se llama esta campaña. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Así es, ahorita estamos en una campaña nacional, que se llama Navega Tranqui. Debido a que estamos en una época de una coyuntura muy alta, a raíz de la pandemia, que todos los niños y niñas y adolescentes están llevando clases. Ok, las clases virtuales. Exacto. Y sucede que se ha visto que hay una incidencia muy alta debido a que muchos papás, muchos, por estar trabajando, se han olvidado de estar controlando los celulares, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y los niños y adolescentes tienen la facilidad de ingresar a cualquier tipo de redes sociales a través de los medios. O a veces simplemente les llega una ventana ahí que aparece y le dan un tope y se va a cita donde no deberían ir. Igualmente con el Facebook hay invitaciones y a veces son gente desconocida. De ahí a veces muchos adolescentes aceptan. ¿Por qué? Porque son perfiles falsos. Y ahí exactamente detrás de esa ventana, de esa conexión, está un agresor. Este agresor lo que hace es manipula, seduce y manipula a este niño y adolescente con el fin de connotación. Les facilita con otras cosas de connotación sexual, como por ejemplo, fotos, videos, pero para eso ya, como se dice, seduce. ¿Y qué pasa? Que cuando a veces hay niños, niñas o adolescentes que mandan sus fotos o algún video, o han llegado hasta citarse al lugar, ya empieza a haber un tipo de explotación sexual. ¿Por qué? Porque también les ofrecen algún beneficio. Puede ser dinero, puede ser, se da hasta en los colegios, con que te voy a poner una buena nota. ¿Qué? Sí, sí. Hay de todo. Por eso es de que la mayoría de la gente no sabe que cuando ve estas siglas ESNA, E-S-N-N-A, que es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No necesitan encerrarlos ni captarlos de una manera como la trata. La trata te encierran, te alejan de tu familia. Aquí no, no te alejan. Estás en constante movimiento, pero ¿qué pasa? Estos niños y adolescentes son vulnerables. ¿Son vulnerables por qué? Por falta a veces de afecto, a veces por falta de recursos económicos. Y se les hace muy tentador, quizás, el hecho de que hay una persona supuestamente que le dice te voy a ayudar, vas a estar bien, yo te voy a facilitar. Mayormente se va ese dinero. Mayormente, y le dan cositas, por ejemplo, a las adolescentes. Se han visto esos casos. Entonces, las niñas empiezan a ser explotadas sexualmente y creen que esto es algo normal o muchas creen que eso se lo merecían. Ahora, yo entiendo que la campaña está dirigida básicamente a los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Pero en realidad esto se está dando en todas las edades. Así es, así es. Pero en esta campaña nos estamos dirigiendo mucho a la parte de niños, niñas y adolescentes debido a que ahorita las clases están siendo por vía... Internet, algún dispositivo. Así es. Simplemente, Internet. Internet, así es. Y tienen todas las facilidades de entrar a las redes sociales. Y a todas las apps, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Inmediatamente son vulnerables. Y ahí está latente el agresor. Nuestro fin es llegar a toda la población a través de... Bueno, CHS es la que impulsó la campaña. CHS es una ONG encargada de hacer la promoción, articula e incide en las mejoras de la promoción, prevención y asistencia a víctimas de todo tipo de explotaciones. Entonces, nos hemos unido ahorita con la mesa, acá en Loreto, con la mesa de lucha contra la trata de personas y trabajo forzoso. ¿Mesa contra la lucha? Sí, hay una mesa regional de la lucha contra la trata y trabajo forzoso. Pero en lo que trata es global, ¿no? Vemos ahí ESNA, vemos trabajo forzoso, vemos el tema de la trata de personas en todo su final, con todas sus finalidades. Ya, ok. Entonces, esta mesa regional que es donde estamos muchas instituciones, donde articulamos, ¿no? Es una mesa interinstitucional, intersectorial, mejor dicho. Estamos trabajando también a través de ellos esta campaña, ¿con el fin de qué? De hacer, subar entre todos, ¿no? El hecho de facilitar esta información a toda la población de Loreto. ¿Y cuál es el método que van a usar? Estamos usando, por ejemplo, si se han dado cuenta, hay banners en diferentes puntos de la ciudad, hemos hecho la campaña con los motocarristas, ¿no? Donde se les ha puesto unos afiches, tienen su polo, también lo estamos haciendo a través de las redes sociales, que es el Facebook, ¿no? Y también los estados de WhatsApp, de todas las personas que les interesa o quieren hacer prevención. Hay, por ejemplo, una sugerencia, ¿no? Hoy todos los colegios, todos, están haciendo esa clase virtual y los docentes tienen su agenda con sus alumnos, ¿verdad? Porque el docente interactúa, manda a las clases, recibe las tareas. ¿Por qué no pedir esa agenda? De repente, y masificarla, ¿no? Por supuesto que sí, que lo estamos haciendo. Y le comento que ahorita también se está aprobando, ya se aprobó hace el 2015, solamente que se está aterrizando. Pero, este, una guía educativa sobre ESNA con la DREL. Ajá, porque el fin es de que los niños y niños adolescentes aprendan a detectar, ¿no? Identificar con el fin de no caer en esa red, se puede decir, ¿no? Sí. Así es. Es importante, hay niños de todas las edades que están reportando de una u otra manera este tipo de cosas. Así es. ¿Ok? ¿Cómo hacer, esta campaña va también a llegar hacia los padres? Es que es nuestro fin. Para que el papá ayude a identificar. Exacto, los padres tienen que estar alertas, atentos, debido a que muchos han dejado de controlar los dispositivos tecnológicos de sus hijos. Claro, a veces, como yo tengo que ir a trabajar, tu clase es a las 8, o no, yo regreso a la 1, ahí está tu celular. Así es. O ahí está tu tablet, ahí está tu lató, te conecto a internet, y el niño está prácticamente solo navegando. Así es, así es. Hay unos pocos papás que tienen comunicación con sus hijos y revisan, pero no todos lo hacen. Entonces, ahí nosotros hacemos una llamada, papitos, miren el celular de sus hijos y revisen el Facebook, todas las redes donde sus hijos ingresan. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí se encuentre un agresor, detrás de ella. Ya inclusive hay dispositivos que permiten bloquear ciertas páginas, ¿no? Así es. Entonces, papá, mamá, informarse un poco de eso. Porque si hay forma de, inclusive hay gente que no puede entrar a YouTube, por ejemplo, en el celular, porque está bloqueado. Entonces, hay una forma de hacerlo. Que busquen la, exacto, que busquen la forma de cómo parametrar la entrada de sus hijos a estas redes. Pero ojo, que eso mayormente se está dando a través del Facebook. Tenemos muchos casos de que se han reportado que a través del Facebook han sido seducidas estas adolescentes con el fin de manipularlas, ¿no? No hay que olvidar que esto es un delito. Por cierto, claro. Se puede denunciar. Y eso se tiene que denunciar, y la mejor, va fácil, este, números que nosotros damos es el 1818, que es el Ministerio del Interior, y la línea 100, que es del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Bueno, denuncien, si saben de algún caso, no esperen a que sea grave, sino tiene que ser apenas ustedes ven que hay alguien que está solicitando a su hija o hijo alguna foto, algún video. Hay que tener cuidado. Y eso no es todo. Es, aparte de que está penado esto en el artículo 153 del Código Penal, hay una pena bien alta, que es entre los 10 a 15 años, y se va agravando de acuerdo a cómo se va viendo la, cómo se ha dado esta explotación sexual de niños y niñas adolescentes, ¿no? Se va agravando, y la pena máxima es de 30 años. Hay muchas veces que inclusive las autoridades no cumplen su papel. He conocido casos de madres que han ido a denunciar la desaparición de su hijo o hija, porque no solamente es a las mujercitas, ¿ah? No, no, por eso siempre nos decimos niñas, niños y adolescentes. Sí, también es a los varones. Ojo, también es a los varones. Hay gente que está detrás, que sea que se disfraza de mujer, que se disfraza en redes sociales, ¿no? Que está buscando jovencitos. Y llega a una comisaría y le dice, ¿sabe qué? Mi hija se desapareció. ¿Hace cuánto? No, desde la mañana no le veo. Ah, espera que aparezca todavía dos días. ¿O sabe qué? Se va, le va a pasar la calentura, es lo que le dijeron a esta madre familia, y luego va a volver a casa. Entonces, ¿qué hacer ante esas respuestas? Lastimosamente, en nuestra sociedad, en la actualidad, mucho culpan, ¿no? Más que nada a las adolescentes en la parte, estamos hablando del género femenino, lastimosamente. Todavía hay una cultura muy arraigada de lo que sería el machismo. Y no se dan cuenta que no, la vulneración, lo vulnerable que es ese adolescente o ese niño, porque atrás de ella debe haber una historia del por qué es que llegó a ese punto. Tenemos muchos casos de niñas que viven en un círculo de violencia en la familia. También tenemos muchas niñas que son violentadas, o muchas niñas que tienen bajo autoestima. Y hay un montón de casos. El hecho es de que por eso mismo que están en desarrollo y son vulnerables, son más, para ellos, fresa fácil de lograr seducirlas y manipularlas. Conversando con una psicóloga en una oportunidad, me dijo, y ojo, que las personas que más usan FAME, que no son para negocios, que no son para, no sé, algo productivo, y se encargan de subir lo que estoy comiendo, lo que me estoy comprando, dónde estoy y tantas cosas, son personas más vulnerables. Así es. Porque parece que están buscando la aceptación o el afecto de alguien, ¿no? Así es, así es. Entonces, captan una menor de edad o un menor de edad en esa situación, agaramba. Y ahí van lo que llamamos comúnmente como los depredadores en ese sentido. Y lastimosamente tenemos muchos, muchos operadores que juzgan, a lo cual poco a poco se está capacitando a estos operadores con el fin de que se den cuenta de que la víctima es víctima. Porque la tienen que ver como víctima, ¿no? La tienen que juzgar. El problema es que cuando juzgan, ya no hay ese interés de lograr el objetivo, que es resarcir ese daño, ¿no? Este, restituir todo lo que esa niña no ha tenido o ha perdido. Tengo participación, vamos a atender. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Le está escuchando la abogada? No, le escucho. ¿Qué pregunta? ¿Es una niña del top? ¿Está cuisitando? Señora, si podría bajarme el volumen del televisor, le voy a agradecer. Andrés, si me puedes dar retorno, también te voy a agradecer, por favor. Porque si no, se me va a acoplar peor de lo que ella está. Hágame la pregunta, porque si no, yo la transmito de inmediato. ¿Es una niña de 12 años? ¿Ya? Sí. Como yo estaba en casa, no sé si estaba bien generando el celular, para que haga las tareas virtuales. Pero, en este caso, yo no recuerdo que yo le recibo al mismo tiempo, le controlo con un celular, también a ella, a ver si hace una tarea o no, si se pone en clase con un día, con la profesora. ¿Es una tarea? Haciendo las tareas virtuales, las clases virtuales, ¿no? Y también ahora les dan hasta para investigar, descargar y un sinfín de actividades. Por cierto. El fin es, papás, que ustedes tienen que estar alertas y revisar, porque todo donde los hijos ingresan se va haciendo un historial, ¿no? Entonces, revisen, hablen con ellos. Lo importante es hablar con ellos. Comuníquense con ellos, sean amigos de sus hijos, con el fin de que no vayan a ser presa fácil de estos agresores. Porque el problema ahorita se está suscitando debido a que tenemos una alta incidencia en adolescentes que están prácticamente saliéndose de las casas, buscan la forma de irse. Y después los papás se van a la... Por ejemplo, hemos... Está una mamá, este... Desapareció la niña, revisa el celular de ella y ve que ella se comunicaba con una persona que nadie lo conocía. La mamá nos contó también como parte de su experiencia, ¿no? Ella le dio el celular, ¿ok? Pero no le permite instalar el fake. Sería una buena alternativa, ¿no? Mientras el colegio no le diga, oye, ¿sabe qué? Vamos a subir esto y lo otro. Por ejemplo, hay colegios que usan mucho la presentación de tareas y el bajar los textos vía internet. Muy aparte de la comunicación con el docente vía WhatsApp, te piden que te comuniques a tal página o de tal página. Y hay una serie de situaciones. La atención al joven, lo que ha mencionado, doctora, es muy importante, ¿no? Así es. Porque han habido casos, por ejemplo, vamos a compartir un poco unos casos de algunos conocidos ahí. Oye, mira, te comento que me he dado cuenta que el fulano le ponen mute a su celular. Para que no escuchar durante el día cuando llega algún mensajito, cuando tal cosa, tal cosa. Entonces, eso también identificarlo. ¿Por qué, por ejemplo, de mi hijo no suena su celular? Todo, realmente, le comento porque también tenemos, no voy a decir todos los docentes, ni tampoco nombres, pero han habido uno que otro docente que a través de redes sociales, que te voy a subir la nota, y un sincrito de supuestos beneficios a favor de ese niño, niña o adolescente. Pero también un señor me llamó así, por el WhatsApp me escribió, no me llamó, y me dijo, he detectado un docente que le está citando a mi hija en tal sitio. Caramba, le digo, y hagamos pública esta situación. No, mames. Primero quiero hablar con el docente, y luego voy a ver si denuncio o no. ¿Y para qué vas a hablar con él si te estás dando cuenta de lo que está pasando? O sea, es rarísimo. Es raro, ¿no? Mayormente es a veces mucho que los padres sienten vergüenza, pero yo les digo, papás, no tengan vergüenza porque sus hijos son víctimas. O sea, yo quiero que entiendan eso, son víctimas. Y aquí hay quien tiene que castigar es al agresor que está detrás de la línea. ¿Por qué? Porque muchos captan por medio de línea, claro que sí, la mayoría, por eso es el Navega Tranqui, esta campaña, porque captan a través, o sea, seducen, con el fin de manipular a través de redes sociales. Muchos lo hacen todos por línea, pero hay otros que lo hacen presencial, y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque ahí desaparece ese... Y el riesgo es que pueda suceder cualquier cosa. O sea, ya es... Es extremo, sin lograr duda. Buenos días. Buenos días, señor. Disculpa que le vuelva. A ver, le escucho. Sí. Como yo le digo, a veces acá estoy con todo lo que le digo, que es la vida de los niños. Muy bien. Bueno, yo trabajo, soy empleada del hogar. Como acá hay un niño también de 13 años, los papás vienen a trabajar, el niño está y salvo, los papás vienen, se molestan con ella, que no hacen la tarea, que no hacen la tarea, que no hacen la tarea, no hacen la tarea, no hacen la tarea, no hacen la tarea, no hacen la tarea. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede dar una orientación más? Porque soy el Navega Tranqui, porque soy el Navega Tranqui, que soy el Navega Tranqui. Muy bien. Muy bien, señora. Gracias. Gracias por la comunicación. La señora nos pide que si podamos dar alguna orientación, algún consejo, ¿no? De cómo controlar en redes sociales, ¿no? El tema del Facebook, inclusive el mismo WhatsApp. WhatsApp tiene que tener, porque con eso se comunica con el profesor, interactúa con el profesor. Y eso también abre la posibilidad de que se convierta, que se contacte con otras personas más. Así es. Se les pide a los padres, como decía al principio, comunicación con sus hijos. Eso es uno. Dos, siempre tienen que estar revisando el celular de sus hijos, o el tablet, o el equipo de cómputo. Debido a que a veces ellos, la adolescencia, ¿qué quiere decir? Adolecen a través de esa época, adolecen de, bueno, dolores que se les vienen de la vida, del crecimiento, ¿no? Entonces están más vulnerables, ¿no? Porque están en pleno desarrollo. Y ellos están recién conociéndose como seres humanos. A lo cual siempre yo les digo a los papás, cuando he hablado con ellos, es, por favor, comuníquense, sean amigos, vean qué es lo que les interesa a sus hijos, revisen sus redes sociales. Si es que ya les han permitido tener Facebook, revisen su Facebook, tengan la clave. ¿Por qué? Porque hay una cosa que siempre también les digo, ¿quién paga el celular? Claro. Y hay que hacer es entender eso. Bueno, la mamá que nos pide, yo le doy un consejito, ¿no? Así es. El correo electrónico que usa su hijo para activar su celular, úselo usted también. Así es. Para el mismo celular. Y créame que le va a llegar el mensaje de lo que está entrando, la clave que le está pidiendo. Les doy ese consejo a los padres. Y jóvenes, básicamente, ¿no? Yo entiendo que hay jóvenes de 13, 14, 15, que hay... Oye, y mi privacidad... La famosa privacidad de que lo dicen los adolescentes, que es cierto, es. Algo que les puedo decir es, ¿quién paga el celular? Es el papá. Pero ahorita también, doctora, hay una sobreinformación de derechos que a los adolescentes le están poniendo recontra rebelde. ¿No? O sea, dentro de sus derechos como adolescentes está la privacidad. Yo tengo que exigir mi privacidad, que por aquí, que por allá. Eso también genera conflictos. Hay un equilibrio que tiene que haber, porque tampoco el padre va a estar... Y castigándole por todo. Por eso es algo muy importante que se les dice. Comunicación. ¿Qué es la comunicación? Que si ustedes ven alguna problemática o algo que ustedes creen que no está bien, conversar con sus hijos. Conversar y ver qué ha pasado, cómo ha sido. En realidad, hay formas de lograr asertivamente llegar a nuestros hijos. Y si no logran hacerlo, hay muchas instituciones que se pueden... Que suman acá. Como por ejemplo, los servicios comunitarios y mentales donde hay psicólogos. Donde les pueden ayudar y guiar. Porque el psicólogo lo que hace es orientar. Y hay que entenderlo así. Mucho piensa que ir al psicólogo es porque estás loco. No, no, no. Entendamos. Inclusive ir al psiquiatra no es malo. No es porque estás loco. Si no, también es parte también de un seguimiento a un posible problema que hay que tratarle también a la mente. Claro, pero el psicólogo lo que hace es orientar, guía. Tiene varias formas de lograr hacer sus tratamientos. Yo eso les recomiendo a los papás cuando no tienen las herramientas o no saben todavía cómo llegar a su hijo, cómo comunicarse. Ahí está el problema, que hay padres que de repente ahora quieren empezar a comunicarse. Y ese es otro serio problema. Es bueno empezar desde cuando son pequeños, ¿no? Es lo ideal. Pero si no lo se ha hecho y ahora están en adolescencia, pues ¿por qué no intentarlo nuevamente? Puede ser que resulte. O sea, no, tampoco es, ya perdí a mi hijo, ya no puedo comunicarme con él tampoco. No funciona así. ¿Por qué? Porque de todas maneras la convivencia hace de que haya un lazo muy grande de amor. Y los hijos de todas maneras los van a escuchar. Pero yo les pido por favor, controlen los dispositivos donde sus hijos navegan porque en las horas del supuesto recreo que hay, aprovechan. Y ahí están latentes estos agresores, ¿no? Que se ponen perfiles falsos con el fin de lograr llegar a este niño, niña o adolescente. Y no se olviden algo muy importante. Sí. Denunciar. Padres, apenas ustedes, saben, no esperen nada. Nada. Simplemente denuncien. Denuncien al 1818 o a la línea 100. Tienen que hacerlo. No esperen que esto se agrave. Porque cuando se agrava, muchas veces termina en ser presencial este encuentro y es fatal. Y es más, haciendo la denuncia oportuna, lo que logramos es meter a la cárcel a un depredador. Así, a un depredador. Si bien es cierto, por su rápida reacción y porque usted fue atento, no logró cometer algo con su hija o con su hijo, pero lo va a seguir intentando. Ah, sí, con otros. Eso entendamos. Con otros adolescentes. Sí, porque no solamente se comunica con su pequeño o con su pequeña, no. También lo está haciendo con varios. Y súmense a la campaña. La campaña se llama Navega Tranqui, que es Navega Tranquilo. Más que nada está dirigido a niños y niñas adolescentes. Y papás, sumen, porque no solamente tenemos los hijos, sino tenemos sobrinos. Y niños y adolescentes creo que es más del 30% de la población. Entonces, vamos haciendo algo para que dejen de hacer explotación sexual con nuestros niños y niñas adolescentes. Y a ti que tienes un poco movida la cabeza y los principios, entiende que esto se paga con cárcel. Así que deja de intentar. Y mejor, ¿no? Ponga, aprueba tus facultades, no sé, de seductor o de galá, o personas de tu edad, para que no estés cayendo después en estas situaciones. Gracias, doctor. De nada, que tengan unos buenos días. Muy bien, hemos estado conversando, señoras y señores, en esta oportunidad con la representante de CHS Alternativa.